Vene, sé que voy a morir Vete, 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 no me mires No me suspires No me ames, no me ames Vete, vete, saludo No me perdugo, no me castigo Vete, 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 no me amores Te voy a cambiar el mundo, para guardar el secreto, porque te amo y me amo, no debo ser. Te voy a cambiar el mundo, para guardar el secreto. Te voy a cambiar el mundo, para guardar el secreto, porque te amo y me amo, no debo ser. Para mí tú eres la gloria. Te voy a cambiar el mundo, para guardar el secreto, porque te amo y me amo, no debo ser. Te voy a cambiar el mundo, para guardar el secreto, porque te amo y me amo. Te voy a cambiar el mundo, para guardar el secreto. Te voy a cambiar el mundo, para guardar el secreto. Cuando hablamos de comprensión, le pedimos a todos un favor. Queremos que comprenda mamá, que comprenda papá, que comprendan nuestros hijos, pero a veces queremos que toda la sociedad comprenda a todo el mundo. Ustedes van a ver esta noche a dos personas, un hombre y una mujer, una mujer y un hombre, que se van a entregar para darles a ustedes todo lo mejor. Dos artistas que están acostumbrados a hacer lo que ustedes van a ver. Lo único que les pedimos es comprensión, y así lo vamos a querer a todos. Por favor. Ellos son, ella, él, pasión, él, ella, Andy, Michelle. Ellos son, ella, él, tiene un delicioso... El miro lo mismo... Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Y dame a mí la canción Que más te vibre en el pecho Y dame un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Y dame un poco de ti Y dame un poco de ti